Hola, estás en el canal de Poemas del Alma. Soy Tesnehuén y hoy traigo un poema de Mario Benedetti que nos han pedido y se titula Chau número 3. Antes de comenzar aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal, a que nos dejes un comentario diciéndonos qué poema te gustaría escuchar y también a que disfrutes del resto del contenido. Te dejo con tu vida, tu trabajo, tu gente, con tus puestas de sol y tus amaneceres. Sembrando tu confianza, te dejo junto al mundo, derrotando imposibles, segura, sin seguro. Te dejo frente al mar, descifrándote sola, sin mi pregunta ciegas, sin mi respuesta rota. Te dejo sin mis dudas, pobres y malheridas, sin mis inmadureces, sin mi veteranía. Pero tampoco creas, a pie juntillas, todo. No creas, nunca creas, ese falso abandono. Estaré donde menos lo esperes, por ejemplo, en un árbol añoso de oscuros cabeceos. Estaré en un lejano horizonte sin horas, en la huella del tacto, en tu sombra y mi sombra. Estaré repartido en cuatro o cinco pibes, de esos que vos mirás y enseguida te siguen. Y ojalá pueda estar de tu sueño en la red, esperando tus ojos y mirándote. Estaré. ¡Gracias!